Dile a Señor Todo lo que está aquí está entregado No hay nadie que me pueda a mí vencer Todo lo que tú dices cumplirás Que tú eres lámpara en mi camino Tú marcas conmigo siempre el destino Mis enemigos tú a mí entregarás Tú dices que todo prosperará Que nada yo tendré que recorrer Que mil y diez mil caerán a mí Mas a mí nadie nunca llegará Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Toda promesa en mí se cumplirá Si no me alejo más de ti Si cumplo con lo que tú quieras Y siempre a mi lado estás Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Y tu palabra harás Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Y tu palabra harás Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Y tu palabra harás Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Y tu palabra harás Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Y tu palabra harás Porque tú eres Dios